Bien, salgamos al diputado provincial, Juan José Fernández Zafur, está aquí en el Golf Club Mercedes. ¿Cómo le da? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar acá. Bueno, hoy un acto muy especial porque 40 años de la institución y bueno también reconocimiento por su aporte importante al Golf Club de nuestra ciudad. Sí, esta es mi segunda casa. Yo tengo la satisfacción de que comencé acá jugando al golf, hoy juegan mis hijos y juegan los nietos. Yo creo que ya es importante eso, haber logrado la continuidad en la familia, un deporte noble, un deporte que es uno más, que puede sacar a los chicos de la calle, a los chicos que no sirven la bebida, la droga. Yo creo que esto es importante. Hoy día el club que teca 40 años, 40 años de vida institucional, donde realmente descubrimos una placa en agradecimiento al gobierno de la provincia de Correa, especialmente, yo quiero ser honesto, un agradecimiento especial al señor gobernador, que ante la propuesta mía de hacer un proyecto de donación al golf, accedió de manera inmediata y sin ningún problema en el proyecto de ley. En menos de tres meses se transformó en ley y hoy el Mercedes del Club cuenta con un terreno y está tranquilo porque se puede invertir en el terreno con todas las modificaciones que ustedes ven acá. Así que su club hoy es muy prolijo. Lo que yo sí hablaba con los amigos golfistas hoy de años, yo les decía que es bueno vivir y disfrutar del presente, pero nunca hay que ver si el pasado. Hoy día uno ve muchas cosas lindas en el Mercedes del Club, pero a muchos nos costó, lágrimas de sangre, poder llegar a este día. En todo sentido, en sentido crítico, momento de crisis, momento de transición, y bueno, fuimos luchando hasta que hoy día, yo quiero felicitar a la Comisión Directiva por la excelente administración, es un club saneado, un club que tiene permanente movimiento, con muchos torneos, mucha juventud, así que es importante. Bueno, desde mi punto de vista, por ahí siento no haber dejado, temporalmente haber dejado el deporte, pero como insisto, la satisfacción mía de ver a mis hijos y mis nietos que practican este deporte. Bueno, la Comisión tiene varios proyectos, nos decían de seguir trabajando en mejorar este lugar. Sí, sin lugar a dudas. Lo que se hizo hoy es una gran inversión, inversión con un esfuerzo propio, donde realmente se modificaron toda la parte del sector de baño, el sector de barras, se agrandó el salón, se comunicó con la parte de atrás de la parrilla, el chuncho de la parrilla. Es decir, una inversión importante para un club que, por primera vez, que yo tengo conocimiento de que estoy en este club, y esto hace ya más 40 años, por primera vez el club recibe un subsidio de un gobierno provincial. No porque nos lo hayan ofrecido, es que nunca lo pidió, pero yo creo que en este caso, le hago agradecer al gobierno de la provincia corriente, que es por intermedio del diputado Molina, por intermedio, y se entrega subsidio al Mercedes del Club, y también al Seguro del Club de Cruzupatía, que está construyendo una casa. Muchas veces por ahí uno habla del golf, un deporte elitista, un deporte distinto, difícil de acceder, y yo le digo que están totalmente confundidos. Yo quisiera que ustedes vengan al golf y ven a un montón de gente que se ha acercado, que ni siquiera uno podía pensar que podía practicar el golf. Y ni hablar de Cruzupatía, yo estuve hace poco en Cruzupatía, en un torneo que jugaban padres y hijos, y había más de 40 chicos jugando al golf, exclusivamente en Cruzupatía. Eso es más que importante. Es un deporte de los seguidores que tiene gran futuro, Cruzupatía, como lo tiene Mercedes. Diputado, muchas gracias, muy amable. Un abrazo a ustedes por estar acá.